Siete con trece minutos, vamos con nuestro compañero Fabricio Gallegos, porque resulta que el día de ayer fue encontrado un niño deambulando, un menor deambulando en calles de la ciudad. Y bueno, ¿cuál ha sido el futuro? Se está buscando a los padres, obviamente. Fabricio, platícanos adelante. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, el día de hoy, precisamente elementos de la policía de Monterrey encontraron deambulando a este menor en las calles de la colonia industrial. Esta situación se registró precisamente en el cruce de la calle Villagrán y Calzada Victoria. Esto después de que vecinos del lugar dieran el aviso a las autoridades de los cuerpos policiales de que se encontraba precisamente en esta calle un menor de tres años de edad que tenía ya más de media hora solo caminando por estas calles muy cercanas al centro de Monterrey. Por lo cual, señalaron que desconocían si el menor era hijo de alguno de los vecinos del lugar de esta zona habitacional o si se trataba de algún hijo de algunos de las personas, de los migrantes que llegan a esta zona muy cercana al centro de Monterrey. Al ver esta situación, los elementos de seguridad, pues rápidamente fueron por este niño, por este pequeñín de tres años para poder salvaguardar su integridad, para evitar que sufra algún accidente al intentar cruzar algunas de las calles que se encuentran en ese sitio. Las cuatles son transitadas por vehículos incluso de carga pesada y de transporte público, por lo cual, sin duda, pues la vida del menor corría riesgo. Al preguntar, al tratar de hablar con el menor y no tener alguna respuesta o algo más datos sobre los padres, sobre su paradero, pues bueno, el menor fue trasladado a las instalaciones del DIF municipal, donde se encuentra ya bajo resguardo municipal, donde se está precisamente llevando la búsqueda de los padres de este menor o familiares de este niño, el cual se encontraba deambulando solo el día de ayer, en la tarde, se fue cerca de las 3.30 de la tarde que se reportó este hecho, y precisamente después de que los oficiales, pues bueno, arriban a este lugar, hablan con el pequeño y no observan a alguno de los padres de familia por ahí cercano, ni precisamente haciendo una búsqueda cercana ahí en estas cuadras aledañas, pues bueno, es que optan precisamente por continuar salvaguardando la integridad de este menor y llevándolo al DIF municipal. Todavía de momento se está esperando que se pueda dar precisamente con los padres de este menor. Esperemos que esto sea durante los próximos, durante las próximas horas, y pues que este menor pueda regresar a casa sano y salvo. Fabricio, por el punto donde fue encontrado este pequeñito de tres años, pudiera de alguna manera también suponer que fuera hijo de migrantes o personas extranjeras que por esa zona, pues se han quedado precisamente a pernoctar, sobre todo en centros comerciales, en plazas públicas, pudiera ser algo así, se ha investigado si en esos grupos de personas migrantes de otros países vienen precisamente con menores, pudiera ser que estuvieran ahí los papás, es decir, se está buscando también ahí. Sí, exactamente, José, de hecho, parte de lo que les habían señalado a los vecinos es que no reconocían al menor generalmente, pues las personas que habitan en este lugar, quienes son habitantes de aquí, de la localidad, pues bueno, conocen al menos a uno o dos vecinos cercanos y entre ellos empezaron en primera instancia a tratar de buscar a los padres del menor, sin embargo, al verlo, pues no lo reconocieron, o al menos no reconocieron que fuera habitante de este lugar, y como bien lo señalas, esa zona es una zona en la cual muchos de los migrantes utilizan para pernoctar, para quedarse en estos lugares a descansar durante algunos días mientras se encuentran y continúan su paso hacia el norte del país y hacia la frontera, sin embargo, bueno, todavía se continúan las investigaciones por parte de las autoridades para precisamente buscar dentro de este mismo círculo de personas migrantes si alguno de ellos, pues bueno, es padre de familia y no se encuentra con su hijo en estos momentos. Esperemos que la autoridad haga lo disponible, como también si hay ciudadanía que sabe que por ahí algunos papás están buscando a este pequeñito, bueno, que sepan en dónde está también. Fabricio, muchísimas gracias.